Álvaro Mutis podría haber dejado obra inédita que espera ser dada a conocer. Así lo dejaron entrever dos de los participantes al homenaje que se le organizó. Estaba yo preparando una exposición para el Museo de Arte Moderno que se llamó Versiones y Perversiones. Y yo le había pedido a Guillermo Sheridan que me hiciera la presentación del catálogo. Y estando también presente Álvaro me dijo yo también te hago algo. Y entonces escribió un libro que nunca se publicó que probablemente se pueda ahora pensar. En publicarlo de 12 escolios para las batallas de San Romano evocadas por Arnaldo Cohen. Fabián Bradú recordó los lazos de admiración que tenía Álvaro Mutis con la literatura francesa y con escritores como Baudelaire y Rimbaud. En 95 Álvaro Mutis confesaba a Jacobo Sefamí que quería escribir poesía de nuevo. Tenía en mente un libro que llamaría Suite Francesa y decía son momentos muy especiales de la historia de Francia. Sobre todo en la Edad Media pero en eso estoy todavía en esa época nebulosa en que das vueltas al proyecto. Estoy leyendo el proceso de rehabilitación de Juana de Arco y en fin no sé muy bien qué voy a hacer pero voy a escribir poesía. Sobre la obra inédita su viuda Carmen Miracol Felu se rehusó a dar alguna declaración. En el homenaje también participaron Adolfo Castañón, Jorge Ruiz Dueñas, José María Espinaza y Miriam Moscona. Quien optó por lo testimonial y no tanto lo académico. Escribir me agota. Es por eso hija que después de toda esta vaina que de una vez por todas debo quitarme de encima, se refería a las novelas que comenzaban a imponerse, no escribiré más y lo cumplió. Después de concluir ocho novelas y una obra poética llena de hallazgos no hacía falta. Noticias 22, Alberto Aranda.